Este fin de semana la cita en Hiper Wally es en la planta alta y nos detenemos en una de las secciones del bazar que siempre se renueva con las últimas tendencias a la hora de cocinar y de presentar los platos elaborados con mucha dedicación y esmero. En ese sentido la afamada Tramontina ofrece una variedad de insumos pensados para cada necesidad culinaria en texturas de acero inoxidable de la mejor calidad, ollas, cacerolas y sartenes hondas y playas con mangos y asas con variedad de tapas, algunas transparentes, coladores y espagueteras de varias medidas. En el momento de presentar las delicias la línea de Vima exhibe una linda selección de fuentes y bandejas para llevar a la mesa algunas con asas de cuero. Se incluyen en esta presentación hieleras, cocteleras, champañeras para varias botellas, además de copetineros y bowls para ingredientes. Nos detenemos en los cubiertos en los que Tramontina y Disole exhiben excelentes propuestas destinadas a mesas formales e informales, bebés y niños incluyendo las variantes para asado. En la vista final dispuestas en exhibidores exclusivos, opciones de cristal y baños de plata, platos de sitio para pan, salseras, además de jarras y copas de licor. Untadores y tenedores de copetín se adosan esta pasada semana al cofrés hiperguoli recordándoles que los días sábado puede abonar su compra en 12 cuotas con Ahora 12.